Aunque no se brindaron detalles mayores de las medidas que se aplicarán a partir del 1 de octubre, el presidente de la República, Carlos Alvarado, informó que se continuará trabajando bajo un modelo similar a las disposiciones para este mes de septiembre. Bajo la consigna de Costa Rica trabaja y se cuida, se trabajará y se tendrán cierres y aperturas. Esto en medio de la pandemia por COVID-19. Durante el mes de octubre, que está pronto de iniciar, seguiremos con las medidas que hemos operado por la mayor parte del mes de septiembre. Es decir, seguiremos operando bajo la modalidad de Costa Rica trabaja y se cuida en un modelo de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida. Mantendremos ese modelo en la operación del mes de octubre. Y esto es muy importante porque reafirma la necesidad de que sigamos las medidas. Que sigamos con las medidas. En los últimos días hemos visto un tenue comportamiento a la mejora que ustedes han visto, pero esto para nada, y lo subrayo, para nada significa que hay que bajar la guardia. Para nada, tenemos que seguir con las medidas de cuidado y de protección en todas las partes del país, en todos los rincones y en todas las actividades. Será este miércoles 30 de septiembre que se anuncien las medidas a seguir en esta pandemia.